Encuentro con nada más y nada menos directamente en el 90 aniversario elegido 8 de enero con la banda nueva Santa Cecilia. Buenas tardes mi amigo, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Oye amigo, ¿dónde los podemos contactar a ustedes para que los contraten hoy en todo el día? Y pues puede ser en otro evento, en otra ocasión. Ajá, es que nosotros estamos en Monterrey y venimos el evento aquí, elegido 8 de enero. A ver, para que nos contraten aquí. Así es, nuestro amigo hace la atenta invitación para que los contraten. Los teléfonos es 8-1-19-81-3852 con Celerino León y 8-81-26-59-1819 con César López para que contraten a la banda nueva Santa Cecilia. ¡Y cómo suena la banda! ¡Y cómo suena la banda Santa Cecilia en el aniversario elegido 8 de enero de su 90 aniversario. ¡Se vive fiesta, se siente fiesta totalmente aquí con la banda nueva Santa Cecilia! ¡Los teléfonos! 8-1-19-81-3852 y 8-1-26-59-18-19. ¡Los teléfonos! ¡Los teléfonos! ¡Los teléfonos! ¡Gracias! Música 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 Ahora sí que que ay Dios mío después de tanta bailada aquí con la banda santa, Nueva Santa Cecilia, recuerden que deben de contratarlos, porque la verdad tocan tocan excelentemente bien, arriba Muski, nos visita gente allá de Muski saludate bien cordial Arriba Musquis, exactamente Entonces amigos Les recomiendo que contraten a la banda Santa Nueva Cecilia porque la verdad Se pulieron mi amigo Muchas gracias Y que Dios les bendiga y que se les haga mucho evento Como ven amigos Pues este ambiente Ya después de tanta bailada Se vive ambiente genial, fantástico Más formidable que eso que está pensando Su amigo Severo Yerviz para Cabalgata Norteña En cámara nuestro amigo Ernesto Cifuentes Soto